Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Cultural, estamos empezando nuevamente la semana del Primetime y que ustedes pueden ver en vivo a través de www.lamula.pe. Ventana Cultural la pueden ver en vivo los lunes a las 7 de la noche y también las pueden ver en diferido a través de la página web del programa www.ventanacultural.lamula.pe. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, vamos a desarrollarlo, nos encontramos aquí con dos filósofos destacados del quehacer local, ellos son Victor Krebs, filósofo pop, y Alejandro León, también filósofos, ambos ya han estado antes en ediciones de los programas de La Mula y bueno, Victor Krebs estuvo también hablando de las conversaciones en la plaza, hablamos de Drácula y precisamente dentro de dos días se va a realizar la siguiente conversación sobre la falsa criada en el teatro de la plaza del Arcomar. Bueno, nada, bienvenidos al programa, a mí me interesaba mucho tenerlos aquí porque de hecho hay un tema que tiene que ver mucho con este programa, que es la difusión de la cultura, pero también hablar de la problemática o de los, digamos, cuáles son los temas, cómo las nuevas generaciones tienen acceso a muchísima más información que antes, pero de alguna manera no la procesan igual, este tema de la preocupación más por lo inmediato, lo trivial, puede, digamos, profundizar más allá, ¿cómo lo ven ustedes, digamos, en su opinión? Bueno, estás hablando de lo que es la revolución de nuestra época, ¿cierto?, la revolución que traen los medios, el hecho de que hay ya una generación a partir de los 90 que ha sido educada, que ha aprendido a pensar a través de todos los apartados tecnológicos que tenemos, mientras que las generaciones anteriores a los 90 hemos aprendido a partir del libro como único instrumento de pensamiento, y eso te constituye una forma de pensamiento que es lineal, lógica, secuencial, mientras que los digitales aprenden a pensar de manera asociativa, sin mucha concentración en ninguna cosa, a eso te estás refiriendo, ¿no es cierto?, De alguna manera, ¿y crees que sí es un proceso normal en todo caso?, no es que hay una degeneración, simplemente es un cambio de recursos, no sé, Alejandro, ¿qué...? Digamos, en principio yo creo que es simple y llanamente un cambio, ¿no?, es decir, los individuos nos formamos a través del tiempo, digamos, en relación a las condiciones históricas que nos ha tocado vivir, ¿no?, y decir que en un determinado momento histórico las condiciones producían sujetos mejores que en otro, es tener una visión de un estado ideal que en algún momento existió y que ahora ha dejado de existir. Entonces yo creo que no es que hayamos degenerado, sino simple y llanamente, como decía Víctor, que está cambiando la cultura y por lo tanto está cambiando la forma en que la gente piensa, en que la gente se relaciona, se socializa, y nosotros estamos recién experimentando eso, por eso es que como todo lo nuevo, en algún sentido nos choca, no lo comprendemos, y siempre hay esta idea nostálgica de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Eso siempre va a pasar, ¿no?, también, siempre, digamos, lo primero que vas aprendiendo, vas recibiendo, siempre es mejor porque te lo idealizas, ¿no? Y es el miedo a lo nuevo, que nunca sabes cómo va a sorprenderte, ¿no? Siempre estamos resistiendo a lo nuevo, pero es una etapa de evolución, ¿no?, de transformación, digamos, no de evolución, porque evolución tiene esta cuestión de que estamos avanzando hacia el ideal, ¿no?, ¿cierto? Pero en realidad las cosas son contingentes, hay un azar que está en juego, ¿no? Y en una época como la nuestra, en que el paradigma principal que nos ha servido para pensar está resultando insuficiente, es muy difícil realmente dar un pronóstico que sea objetivo, pues estamos viéndolo justamente desde aquello que estamos dejando, ¿no? Pero sin embargo hay, digamos, un enfoque, hay estudios, ustedes mismos en su, digamos, qué hacer habitual, que me imagino que de alguna manera tocan también estos temas, ¿conocen, han leído, hay alguna idea de tratar de estudiar o tratar de diagnosticar, digamos, el caso y hacia dónde va o, digamos, cómo llevarlo de la mejor manera? Ya que, digamos, hay casos en los que abuso de aparatos móviles, de repente la tensión se pierde, vemos que cada vez la comunicación es mucho más impersonal, digamos, ¿cómo lo ves? O sea, por ejemplo, en términos concretos, digamos, en trabajo de campo, digamos, como profesor en la universidad tienes, o tengo yo, 200 o 300 alumnos al ciclo, de 17, 21 años, entonces tienes ahí un laboratorio muy rico para detectar qué cosa está pasando con estos chicos, ¿no? Y de hecho lo que es evidente es que todo el uso de nuevas tecnologías, el Blackberry, el iPhone, la computadora, etc., está generando nuevas formas de pensamiento pero que todavía no sabemos hacia dónde van, ¿no? Como decía Víctor, la primera reacción es tener temor hacia eso nuevo que está por venir, pero otra cosa importante ahí es no tomar estas nuevas tecnologías también como si fuese algo bueno en sí mismo, ¿no? O sea, no toda tecnología es buena y hoy en día muchas veces sucede que asociamos lo nuevo, sobre todo en el ámbito tecnológico, con que es ya en sí mismo algo bueno, ¿no? O sea, yo creo que no hay que tenerle miedo al cambio, para nada, pero también hay que mirarlo con mucha calma, digamos, con mucha reflexividad y desgraciadamente eso es una cosa que normalmente no ocurre porque todo es rápido ahora, ¿no? Entonces no hay tiempo para meditar esas nuevas tecnologías que van llegando. Yo diría que ese es el principal problema, ¿no es cierto? O sea, que hay una rapidez tan tal, o sea, por Dios, estamos teniendo que renovar nuestros iPhones cada año, ¿no? Bueno, yo no tengo iPhone, lo digo, no, es una cosa realmente vertiginosa que no te da tiempo para reflexionar y a mí me parece que, como está diciendo Alejandro, es necesaria en una época como esta, no solo no resistir, sino al mismo tiempo aceptar, pero con un ojo crítico siempre, con un ojo crítico, ¿qué cosa tú dices, no? ¿Qué está pasando con nuestras relaciones? ¿No se pueden concentrar en una sola cosa? ¿Están teniendo todos estos desórdenes, patologías que parecen que están con nuestra época? Bueno, la cuestión es... Eso no solo tiene que ver con el conocimiento que se recibe, sino también con los mismos, su mismo quehacer social, diario, habitual, relacional, ¿no? Y ahí ya eso desemboca, digamos, de una manera en sus relaciones más habituales. Pero su ámbito social está determinado por las redes sociales, por ejemplo, que implican una forma de relación y de interacción muy distinta que la que no existía antes de las redes. O sea, claro, porque en realidad, si tratamos de verlo objetivamente, entre comillas, la tecnología no es ni buena ni mala en sí misma. Lo que es bueno o malo es el uso que uno hace con esa tecnología. Cómo la sociedad la trata. Cómo la sociedad la utiliza. Lo que estaba pensando cuando tú me hablabas, pues, de la tecnología y todo, tuvimos ya, digamos, una previa con la televisión, ¿no? En esa época salió la televisión y de alguna manera la gente hablaba de estas cosas. ¿Cómo, claro? ¿Qué iba a pasar? Han pasado, pues, muchas décadas ya, ¿no? De repente podemos tener algún estudio sobre el tema y alguna consecuencia. ¿Qué pasó? ¿La sociedad se volvió más bruta o no? Yo no sé si es posible determinar monocausalmente los efectos de una tecnología como la televisión. Es decir, la televisión surgió en tal año, han pasado tantos años, la sociedad, ¿qué efecto ha tenido? ¿Positivo o negativo? Yo creo que eso es imposible de determinar en principio. Pero, digamos, lo que sí es cierto y es una cuestión paradójica incluso hoy en día que se habla de sociedad de la información, que se habla de liberación del conocimiento y que pensamos que tenemos la facilidad de acceder a toda esta información, lo que sí es cierto es que hay que aprender a usar esa información que está fácilmente disponible en las redes, por ejemplo, ¿no? Porque los chicos no la usan. Los chicos, digamos, las nuevas generaciones que viven en esas redes, yo tengo la impresión, de repente ahí Víctor difiere, de que no investigan. O sea, se la pasan en redes sociales, en Facebook, más con una actitud boyerista, mirando fotos, pero su capacidad de recibir y procesar la información es mínima, me parece a mí. Precisamente para hablar de eso, vamos primero a una pausa y volvemos a cómo hacer el programa. ¡Gracias! ¡Gracias!